A continuación vamos a hablar de unas emotivas declaraciones de Araujo, veremos cuál es el delantero preferido por Laporta para reforzar la línea delantera del equipo de cara a la próxima temporada y más noticias de mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras de Ronald Araujo que han sorprendido a todos. Ronald Araujo ofreció unas declaraciones a Barça TV en las que habló de su llegada al Camp Nou y de sus comienzos como futbolista azulgrana. El uruguayo develó cómo le costó adaptarse a la filosofía del club catalán, de hecho tanto tardó Araujo en ver buenos resultados sobre el terreno de juego que llegó a pensar que no servía para jugar en el Barça. El Barcelona tiene una filosofía muy diferente a todo el mundo, hasta a equipos españoles. Cuando llegué me costó entender la filosofía, cuando llegué la pelota en el juego de posición me iba muy rápido y cuando la iba a controlarse me iba y yo me iba frustrado a casa. Yo pensaba no puedo estar aquí, no puedo controlar el balón, no puedo jugar, comentó Araujo en unas declaraciones a los medios del club. Pero luego con trabajo y entrega y con el día a día fui aprendiendo y pensaba yo aquí puedo jugar, estoy en el Barça y sé que puedo jugar. Tengo la bendición de estar en este club y por eso trabajé bastante y ahora se están viendo los frutos, sentenció el jugador azulgrana. Por tanto esto es lo que dice Araujo. Vamos a hablar ahora del preferido de Laporta para la delantera del Barcelona la próxima temporada. El presidente del FC Barcelona, el abogado Joan Laporta cree que el brasileño Rafinha es el jugador más indicado para reforzar la parcela ofensiva. El mandatario considera que el atacante del Leeds United encaja por motivos deportivos y económicos. Reforzar el ataque, ese es uno de los objetivos que se ha marcado el FC Barcelona de cara al curso que viene. Los azulgranas desean impulsar una demarcación que no ha ofrecido el rendimiento deseado y que además podría decir adiós a jugadores como Luke de Jong, Memphis Depay, Adama Traoré y hasta Haussmann Dembélé. De entre todos los nombres que últimamente han sido vinculados con la entidad culé, hay uno que resulta especialmente atractivo para su presidente, el abogado Joan Laporta. Se trata del brasileño Rafinha, atacante que ha experimentado un sensacional crecimiento desde que aterrizó en el Leeds United. El favorito de Laporta es Rafinha, le encanta futbolísticamente y le encaja en términos de presupuesto, contrato, confirmó anoche el periodista Kim Domenech durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones. Hay buena relación con los agentes de Rapinha y Laporta, presidente del Barcelona. Es el favorito de entre las opciones que hay encima de la mesa, añadió. Fichado por los Weiss en la recta final del mercado estival de 2020, el ya internacional Auri Verde ha sumado desde entonces 60 partidos oficiales en los que ha exhibido velocidad, verticalidad, visión de juego y una interesante eficacia de cara a portería, cualidades que le han ayudado a acumular 15 goles y 12 asistencias. Su actual contrato expira en junio de 2024. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Mazraoui por el Barça. Nausal Mazraoui acaba contrato con el Ajax este verano y hay varias entidades de prestigio intentando hacerse con él. Dos de ellas, las que más han sonado para conseguirlo, son el Bayern de Múnich y el Barcelona. Tutu Mercato Web asegura que en estos momentos los alemanes están claramente mejor posicionados que los españoles. El medio se aventura a concluir que los bávaros están muy cerca de dejar prácticamente atada su incorporación. Esto supone un problema para la directiva de Joan Laporta, que ha de priorizar este tipo de operaciones, las que puede llevar a cabo a coste cero para no cargar una economía azulgrana que ha mejorado pero que es delicada. Tutu Mercato Web también indica que el defensa estuvo en contacto con la Roma y que Mino Rayola está liderando ya sea desde un segundo plano por su enfermedad o formando parte activa. La conversación es para resolver el futuro de su cliente. Es bien conocido por ser un duro negociador, así que se espera que el sueldo que consiga para el futbolista sea elevado. Mazraoui con 24 años es de los laterales derechos más prometedores del panorama europeo. Sería un aporte de lo más útil tanto en el Barcelona como en el Bayern Múnich. Los de Nagelsmann de momento atesoran una plantilla más completa en defensa y en la ciudad condal a Xavi le vendrían de Perlas nuevos profesionales de primer nivel. Vamos ahora a hablar de Rubén Neves y el interés del Barcelona por él. Ya ha pasado alrededor de un mes desde que salió a la luz que Rubén Neves se encontraba en la órbita del Barcelona. Ahora según The Athletic, la ciudad condal es el destino más probable del futbolista que también gusta en el Manchester United y en el Arsenal. Lleva en los Wolves desde 2017. Bruno Lech, su entrenador, es consciente de que hay pretendientes con deseos de arrebatarle a un pupilo que considera fundamental. En una de sus últimas ruedas de prensa dijo que sabe del interés que está despertando y también dejó claro que sería difícil encontrarle sustituto por lo que la prioridad es que no se marche. El valor del mercado del portugués asciende a 38,9 millones de euros, así que los despachos del Camp Nou tendrán que trabajar arduamente para alcanzar cotas que satisfagan a los lobos. La directiva de Joan Laporta conduce a una situación económica que no es ideal y podría buscar fórmulas alternativas para firmarle, aunque esto solo son cábalas. Además, el punto de vista que tenga Rubén Neves en todo este embrollo podría jugar un papel fundamental. Si ve con buenos ojos dejar la Premier League para probarse en la Liga Española por primera vez en su carrera, podría presionar desde dentro para que suceda. Tiene contrato hasta junio de 2024. Y ya para acabar vamos a hablar de las declaraciones del padre de Nico González, del ex deportivista Fran González. Fran González, exjugador del Deportivo La Coruña y padre de Nico, que se ha hecho huecos en los esquemas de Xavi Hernández prácticamente cada fin de semana, concedió una entrevista a mundo deportivo para hablar sobre el joven. Cree que es normal compararle con Egregios Azulgranas, respeta sus decisiones y ve el apartado mental clave para que triunfe. Que le comparen con Xavi o Iniesta es parte de la presión, hasta que un día pasan a ser ellos mismos. Es un proceso, es la ley del fútbol. En el fútbol te acostumbras. Empecé aquí con 18 años. Seguramente no estaba preparado para jugar en primera, pero sí en segunda. Fue parte de mi proceso. Crecía a medida que crecía el equipo y acabamos en Champions. Te metes ahí y si tienes condiciones, te adaptas a lo que te propongan, afirmó. Preguntado por si no está yendo todo muy rápido con Nico, aseveró. Al final mantan son los resultados. Y más en el Barcelona. Hay que ganar. Estoy de acuerdo que hay que mantener el estilo, que se lo ha dado todo el Barça desde que llegó Cree. Es una manera diferente de entender el juego. Otra historia. Es la esencia que se trabaja en el fútbol base, pero al final tienes que ganar. Y si juegan los jóvenes, es porque están capacitados para ganar. En el Barça te preparan para ello. Nico llegó ahí desde los 11 años. A veces no fui consciente de la presión a la que estaba sometido. Es una presión que hace que más tarde, cuando esos niños les llegue la oportunidad, estén preparados para ella. Al menos la mayoría. Otra cosa son las condiciones de las que hablamos para jugar en el Barça. Todo eso al alcance de muy pocos. Continuó. ¿Por qué el Barça? Eso fue él y la madre. Por suerte, nosotros teníamos la posibilidad de acompañarlo porque considero que no es bueno para un niño irse solo con 11 años. Tiene que ser muy duro. No están preparados. Hay muchos problemas. Un colegio. Unas notas que sacar. Ahora hay muchos despistes. Videojuegos. Internet. Y siempre tiene que estar ahí insistiendo para que su vida tenga un orden. Contó. Acerca de qué cree que tiene que mejorar sostuvo. Lo fundamental es la preparación física. El fútbol se ha vuelto muy físico. Nicolás ha crecido mucho y mover ese cuerpo siempre es complicado. Eso se consigue con más minutos, con más asiduidad en el juego. Es cuestión de tiempo. Es muy joven. Su primer año amateur y el paso que ha dado es muy grande. ¿Qué ahora lo lleva Jorge Méndez? Yo no he cambiado nada. Fue él. Nicolás tiene su criterio. Decidió irse al Barça con 11 años. Quedarse en el club con 16 y ahora renovar su último contrato. Su sueño es triunfar en el Barcelona y ser jugador del Barça todo lo que pueda. Lo que prevalece más allá del agente es lo que él quiera. Dijo además. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!